Muy buenos días, ¿qué pasaba en San Martín Texmelucan y su región un 13 de enero de 1861, 1915 y 1932? En un día como hoy de 1861, San Martín se había involucrado en los problemas del recién restaurado estado de Tlaxcala. El general tlaxcalteca Doroteo León atacó la plaza de San Martín Texmelucan del estado de Puebla colindante con Iztacuizla. Por nueve horas se liberó combate hasta que las tropas tlaxcaltecas triunfaron sobre las del comandante Ventura Rivera y obtuvieron para la causa constitucionalista el pequeño pueblo de Texmelucan, estratégico en el camino de Puebla a México. Los vencedores proclamaron que poco a poco se iba restaurando el orden constitucionalista. En 1915, durante la revolución zapatista en el valle de Texmelucan, el general José Trinidad Ritmesa desde Huejotzingo informó a Zapata los movimientos habidos en Texmelucan y Huejotzingo ocurridos del 6 al 12 de enero, destacando la entrada de los carrancistas en San Martín Texmelucan, luego de la salida de Benigno Centeno, que no puso resistencia, solo quemando el puente grande de San Martín y dos chicos del ferrocarril interoceánico. El tiroteo contra los carrancistas en Santana Chalmimilurco y el combate de San Pedro Traltenango, donde le hicieron 20 bajas a los carrancistas, pero perdieron 7 compañeros. Durante su estancia, promovió un metodismo en San Martín, alentando eliminar la embriaguez con la destrucción de Tinacales. Y en una fecha como hoy de 1932, surgió el Partido Campesino y Obrero del Estado de Puebla, con la adhesión de obreros textiles y campesinos. Por Texmelucan, los pueblos de Atoyatenco, Tusco, Moyozingo y Tecalcingo, apuntaron a sus filiales. Esto pasaba en San Martín Texmelucan y su región, un 13 de enero de 1861, 1915 y 1932.